Hoy estamos acá en este programa de Loco Emprendedor. Vamos a entrevistar a la comunidad Huellas, jóvenes talentosos de la Universidad de Chile que estudian Ingeniería Industrial y que se han inspirado gracias a un ramo para hacer dos proyectos sociales y uno comunicacional. Estuvimos hablando también de que en el programa anterior estuvo The Farm Matrix con Brett Wexler que entrevistó a dos personas que son líderes en el tema de terraplanenses, si la tierra es plana o no. Bueno, estuvimos comentando eso con algunos emprendedores, muchos comentarios de debate que tienen que ver esto con el emprendimiento, etc. Y la verdad es que les dejo cordialmente invitados a que visiten ese video que está en Radio Love Chile, en Facebook y también, obviamente, pronto ya lo subiremos a YouTube. Así que, ahora sí, chicas, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de venir y contar un poco sobre lo que estamos haciendo. Daniela, bueno, estamos con Josefa y Daniela. Bueno, ¿te cuento un poco del proyecto? Sí, hacia el micrófono y más fuerte. Nosotros somos un grupo de 18 personas que nos conocimos a través del curso del INE 3001. ¿Cómo se llama el curso? Taller de Ingeniería Industrial. Ah, ya, perfecto. Pero el código es el INE 3001, así que... Hablamos de código. Sí, demasiado ingeniería. Ok. Y, bueno, bajo ese contexto nos reunimos, nos conocimos y empezamos a desarrollar dos proyectos sociales más uno comunicacional. Los proyectos sociales se trabajan con dos alianzas. Una es PASE, que es un programa de acercamiento para que los alumnos de colegios más vulnerables de tercero y cuarto medio puedan tener un ingreso más efectivo a la universidad. Y la segunda alianza con la que trabajamos se llama Reinserción. Reinserción es un proyecto que también está dirigido por estudiantes de la Universidad de Chile. También nace dentro del INE 3001 a partir de la Feria por la Reinserción Laboral. Pero ahora ellos ya se conformaron como una institución con sus bases. No trabajan solamente con gente de nuestras facultades, sino también con otras personas de otras facultades. Y lo que ellos buscan es la reinserción social de personas que estén en distintas situaciones, como en cárceles o en centros del CENAME. Uy, perdón. Ahí sí, ahí te encuentro mucho mejor. Eso. Nosotros trabajamos con 18 personas más, más nuestras alianzas. Y ahora estamos difundiendo nuestros proyectos para poder recolectar principalmente algunos fondos que nos quedan para realizar las actividades. Bien. Entonces, un proyecto es... ¿Cuáles son los nombres de los proyectos para que la gente vaya entendiendo? Uno es... Ya, pero a partir tenemos Huellas en Cancha. Huellas en Cancha. O sea, nosotros le pusimos así. Ya. Que es el proyecto que trabaja con la Alianza PASE, que es el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior. Que, bueno, como dijo Daniela, acompaña a los niños de colegios más vulnerables. Le hacen un acompañamiento desde tercero medio para que puedan ingresar a la universidad. Porque muchas veces ni siquiera creen que puedan ingresar a la universidad. O sea, no lo tienen ni en sus planes ni nada. Entonces, lo que pasa un poco con la Alianza PASE es más allá de que nosotros le vayamos a dar algo en seis meses como para que entren a la universidad. Es demostrarles que pueden, que nosotros también somos humanos, también pasamos por eso. Como que nos vean a nosotros al final y crean que pueden. Y lo que hacemos es, durante estos seis meses vamos a trabajar con los niñitos remodelando el camarín de su colegio porque ellos sentían personalmente que estaban muy mal en el Liceo Malaquillas Concha de la Granja. Ya, perfecto. Ese entonces es un proyecto que están haciendo con este colegio para el tema de la reinserción también. No, no, no. El tema de la reinserción se trabaja con el Centro del Cename. Con el Centro del Cename. En ese centro se van a realizar distintas jornadas que buscan enseñarle a los jóvenes a hacer un producto en específico y una jornada como de deporte para que puedan como liberar las tensiones y todo eso que se producen dentro del centro. Lo que nosotros buscamos a través de las actividades, tanto en PASE como en reinserción, es que los jóvenes vuelvan a como empoderarse del rol que pueden tener dentro de la sociedad. En PASE a través como dándoles el feedback de que ellos son capaces, de que se pueden ingresar a la universidad, que tienen las mismas cualidades que el resto de las personas. Y a través de reinserción dándoles igual un trato más humanizado, porque también como sociedad tenemos que hacer un mea culpa de que nosotros es una realidad que comúnmente hacemos vistas ciegas. Entonces, tratar de entregarles las herramientas para que ellos se empoderen de la situación en la que están y tomen la iniciativa de poder cambiar sus posibilidades, de poder cambiar su rumbo. Ese es como el principal objetivo de las actividades. Claramente se hacen cosas detrás, pero ese es el enfoque que se les está dando. Muy bien. Oye, ¿y ya han tenido actividades con los chicos del Cename? Con los chicos del Cename, bueno, ya los conocemos y todos hemos trabajado, hemos ido tres veces al centro. Principalmente las actividades que hemos tenido han sido como de diseño y planificación y como con las terapeutas que están a cargo de la casa con la que vamos a trabajar y con la directora del centro. Y una de las jornadas ha sido para conocer como a la comunidad que compone la casa con la que estamos trabajando. PASE igual ya ha tenido más implementaciones en el centro, o sea, en su colegio. Oye, me llama la atención por qué un grupo de jóvenes, aparte que son tantos también, metidos en el proyecto, ¿qué les motivó a hacer este proyecto social? ¿Por qué lo hicieron? Porque igual yo sé que ingeniería industrial, bastante amplia, tienen de distintas opciones para poder desenvolverse, ¿no es cierto?, en el mercado. ¿Por qué eligieron, o en este momento de su carrera, que todavía les falta, ¿no es cierto?, para terminar? Harto. ¿Por qué eligieron meterse en este emprendimiento social? Yo creo que va un poco porque, o sea, de partida ya uno entra al ramo con la idea de que la reinserción es un tema, y es un tema que no se toca y se toca poco. Y, bueno, la diferencia entre los colegios vulnerables y los no vulnerables también es mucha. Entonces, dentro de eso, el hacer dos proyectos sociales es cómo podemos ayudar más o cómo podemos crear un impacto nosotros en esa gente. O sea, como que yo siento que tenemos muchas herramientas, por ejemplo, para la reinserción. va a partir desde los contactos, desde la gente que trabaja en nuestra misma universidad y que al final va a ser esa misma gente la que va a tener que preocuparse en un futuro de que exista la reinserción para esa gente. Claro, sí. Yo creo que la principal motivación es, bueno, además del aprendizaje que nosotros obtenemos, somos como ingresados en primer año de especialidad, entonces somos como los pollitos de la carrera. Así que la experiencia, ganar experiencia y poder acercarnos a una realidad que generalmente no tenemos acceso. Por ejemplo, yo en mi día a día es imposible poder ir a un centro del Sename y pedir a hacer actividades. Es muy difícil y a través de estas alianzas se puede lograr trabajar con este tipo de comunidades y lograr hacer un cambio. Creo que nosotros, lo que nos motiva es eso, ver un cambio no solo en ellos, sino también en nosotros. Expandir nuestros límites como de conciencia, de mentalidad y también aprovechar en esa instancia de expandir con los límites de las personas con las que estamos trabajando. Porque creemos firmemente que las personas cuando se empoderan de sus capacidades son capaces de lograr cosas muy importantes. Y ejemplos de eso hay muchos, no solo en Chile, sino a nivel mundial. ¿Cuáles son los próximos desafíos o los desafíos a corto plazo que tiene la comunidad Huellas? ¿Y qué esperan hacer? ¿Esperan constituirse? ¿Esperan que esto siga? ¿Que se convierta en una fundación? ¿Cuál es el modelo de negocio o no está claro? Yo creo que en esta instancia no está claro, porque recién llevamos igual relativamente poco tiempo trabajando. Siento que sí se ha dado como el espacio para que nosotros podamos interactuar con estas alianzas que ya están más consolidadas. Y en caso, por ejemplo, no sé, algunos de nuestros compañeros quieran seguir desenvolviéndose, no sé, solo con reinserción o con pase, se le dé como, se da ese espacio, se da esa posibilidad. No sé qué puede pasar más adelante, en verdad. Como que estamos ahí un poco a la espera de que lo que estamos haciendo ahora funcione y funcione bien. Y si más adelante seguimos trabajando, sería muy bacán. A mí por lo menos me gustaría mucho. ¿Josefa? Siguiendo un poco con lo anterior, algo que me faltó decir. Que yo creo que quitarnos los prejuicios fue sí o sí como la principal razón como para partir de estos dos proyectos sociales. O sea, sacarnos todos los prejuicios, lo que se habla un poco dentro de la comunidad, como si uno piensa que va a entrar al Sename, como dice, como con qué me voy a encontrar, como qué va a pasar. Entonces, de ahí a que siga, la comunidad en sí, así como consolidada, yo creo que tendría que tener una rama nueva. Porque el proyecto, o sea, nosotros trabajamos con una alianza que es la alianza de reinserción. Entonces, en caso de querer seguir con eso, sería ayudar siempre a esa alianza como para que se haga más grande y todo. O sea, es una feria gigante por la reinserción dentro de la universidad y todo. Entonces, seguir tendría que ser como por una línea distinta. Oye, me gusta mucho lo que están haciendo. La verdad es que acá igual intentamos traer a personas que hagan emprendimientos sociales porque igual en Chile se hace poco, encuentro yo. Y la verdad es que el Sename, bueno, viene desde sufrir una especie de terremoto bien fuerte en donde se dijo y se expresó a la luz pública los catástrofes que están viviendo los niños. Entonces, claramente, si nosotros podemos ayudar a estos niños que están en situación vulnerable, que están cuidados por gente que no conocen, por gente que quizás no los quiere, pero los tienen que cuidar por obligación, es como sentir, hacer sentir a los niños que no son un cacho, que tienen la oportunidad igual que todos. Y ahí, bueno, podemos entrar a discutir bien a fondo eso, pero no es el tema de hoy. Pero sí es importante lo que ustedes están haciendo para que justamente este tipo de instituciones que tienen el deber, ¿no es cierto?, de ayudar a estos jóvenes, de ayudar a la reinserción, ¿no es cierto?, que lo hagan bien, porque no lo están haciendo bien. Hay que ser bien objetivos y hay que decirlo como son las cosas, ¿no es cierto? Sí, creemos que el Estado tiene muchas tareas todavía pendientes por cumplir, para que se logren los estándares necesarios que este tipo de centros debería tener y que así puedan cumplir efectivamente con su rol. A su vez también, este tipo de instancias sirve un poco para difundir la realidad y que se ponga en la mesa. Como todos los temas que son un poco controversiales, cuesta un poquito que la gente le tome el hilo y diga, esto sí hay que cambiarlo, porque, a ver, no sé, por mi tendencia política quizás, bueno, he escuchado muchas veces que dicen, los niños son la prioridad, los niños... Pero, ¿qué pasa con estos niños? Son un porcentaje importante de personas en el país y quizás los que están en el Sename son los que han tenido que pasar por más cosas para llegar a ese punto, pero sigue habiendo un porcentaje alto de niños que todavía, como país, tenemos que entregarles muchas herramientas y hay grupos de personas, como ustedes, que difunden, nosotros que nos encargamos de diseñar proyectos, que podemos poner estos temas en la mesa y este tipo de instancias son importantes para que la gente pueda empezar a escucharlo, empezar a reflexionar un poco de estas temáticas que son importantes porque, de alguna forma u otra, afectan a nuestra realidad, afectan a la realidad del país. Me gustaría que pudiésemos hablar un poquito del proyecto comunicacional. ¿De qué se trata ese proyecto? El proyecto comunicacional. Uf. Bueno, no sé si quieres contar tu visión. Yo trabajo, es que, por ejemplo, nuestra comunidad se vivía en dos grandes grupos. Uno, somos 18. Nueve trabajan directamente con PASE y nueve trabajan directamente con Reinserción. Y, un poquito de todo, que somos siete, trabajamos en el proyecto comunicacional, en paralelo al resto. El proyecto comunicacional en sí, que el objetivo es difundir las distintas áreas que tiene industria. Como tú dijiste en un comienzo, nuestra carrera como que abarca mucho, un poquito de todo. Entonces, a veces, como que cuando uno llega a la especialidad, dices como, guau, como, ¿qué hago? ¿Ahora qué sigue? Entonces, ese es como el objetivo principal. Orientar un poco a los mexones, como nosotros, de especialidad. Y decir como, estas son tus opciones, estos son los ramos de tal área que te pueden interesar. Y para esto se va a realizar principalmente una feria, el próximo miércoles, en la facultad. Abierta a todo el público que quiera asistir. En donde se van a presentar las distintas especialidades del área. Eso, principalmente, es como el objetivo del proyecto comunicacional. Y paralelo a eso, encargarnos como de toda la difusión de los proyectos que cada comunidad está realizando. Porque las otras comunidades también están realizando dos proyectos sociales respectivamente. La idea es que puedan entender, entonces, igual de qué se trata la carrera de ustedes. O sea, es que yo creo que pasa mucho que hay una desinformación demasiado grande. La gente, de hecho, mucha gente no entra a ingeniería porque creen que es como quedarse, no sé, en una sala escribiendo cosas todo el día o cosas así. Entonces, que la gente sepa que, de hecho, esto mismo, que puedes hacer muchas cosas o proyectos sociales entrando a ingeniería industrial, que existe la gestión de políticas públicas, que existen las tecnologías de la información, que en verdad el campo es enorme. Es eso, más que nada. ¿Cómo informar sobre eso? ¿Para cuándo es la fecha entonces de ese evento? El próximo miércoles, 5 de junio, desde las 8.30 hasta las 14.00 en Bunchev, 8.50. Así que están cordialmente invitados. Oye, ¿y cuál es la estrategia que van a hacer o que tienen pensado hacer con los colegios? Porque al fin y al cabo eso es su público objetivo, ¿no? ¿Los niños? ¿O es solamente los colegios? No, para la feria está enfocada principalmente porque esta es la primera vez que se hace en el departamento. Entonces, estamos como... ¿Quién se encarga de esa difusión? ¿Te ayudas al departamento de ingeniería? No, lo estamos realizando solamente alumnos del curso. Mira, qué motivados. Sí. Muy bien. Así que por eso está como enfocada principalmente. Relájate. ¿Estoy hablando mucho? No vale. Eso. No, yo creo que está enfocada a todo aquel que quiera ir. Si es que están en el colegio, no saben qué quieren estudiar, adelante están invitados 100%. Si estudian otra cosa y creen que se quieren cambiar, también están invitados todo el mundo. Claro, si quieren conocer más de industria y decir como qué hago con mi vida, ahí hay una buena opción. ¿Qué es lo que más les llama la atención a ustedes de su carrera? ¿A quién tienen como referente y por qué decidieron estudiar ingeniería industrial y no otra cosa? ¿Qué les motiva a ustedes a terminar? Yo pasé por todas las carreras antes de irme a industria, tengo que reconocerlo. El semestre pasado tomé ramos de civil, eléctrica y industria. Y me terminé yendo a industrial porque siento que es una carrera muy versátil. Que te entrega muchas herramientas como para abordar un mismo tema. Y creo que eso es importante en el mundo en el que vivimos hoy en día. Que está como en constante cambio, como que en una crisis permanente, tener diferentes herramientas para solucionar problemas. Me gusta eso que te entrega industria como de ser un articulador. Articulador de cosas, de tener herramientas para hacer que todo funcione. ¿Tienen algún referente? ¿Tienes algún referente? En general, yo quiero dedicarme a la educación, sí o sí. A la educación, pero como, o sea, no sé, Enseña Chile y estos programas como que se preocupan como del problema de fondo, no como yo ir a hacer clases independiente que me guste o no. Entonces mis referentes son ellos, hay muchos ingenieros industriales como en ese equipo. Enseña Chile. Enseña Chile. Mira, ¿tú los conoces? Los podríamos invitar. Podría, podría ser la gestión. No, no los, o sea, he estado con ellos, he hablado con ellos, no los conozco bien, pero he ido a un montón de como, de charlas y seminarios y cosas. Es que es bueno tener a alguien, un referente, alguien que te inspire, ¿no es cierto? Sí o sí. Yo no tengo ninguno por el momento. No, no entiendes. No, no entiendes. No, o sea, es que, como te contaba, paso por todas las carreras, entonces, no sé, no. Me gustan algunas áreas, pero no sé si como referentes, como alguien que me inspire y diga, guau, quiero ser como bailar futuro. Creo que todavía está eso procesándose. Me gustaría también que pudiésemos hablar sobre qué es el emprendimiento social, ¿no es cierto? Cuáles son sus aristas y por qué hay oportunidades, cómo podemos encontrar esas oportunidades también ahí. Y si es que hay un modelo de negocio más allá de ayudar. Para partir, yo creo que pasa mucho que uno cree personalmente que no puede llegar a ser un emprendimiento social o algo porque es muy grande o es algo que... Yo creo que lo que nos enseña el curso también es que uno con tres personas puede llegar a ser mucho y mucha diferencia. Y sí es un tema lo de juntar los recursos para llegar a hacerlo, pero yo creo que motivarse y en verdad se puede. Sí, el emprendimiento social, bueno, desde la vista más ingenieril, por así decirlo, creo que a veces se confunde un poco con perder plata generalmente. No sé, por lo menos yo tenía esa visión y a medida que uno se va involucrando se da cuenta que en verdad no es así. Que te ofrece mucho más que eso, que quizás no te ofrece cantidades abismales de dinero, pero tiene un fin. Y yo creo que eso es como una de las cosas que uno más tiene que rescatar y que además de tener un fin, te llena. O sea, cuando uno ve la cara a una persona contenta, escuchada, como satisfecha con lo que se hizo, yo creo que eso es más gratificante que tener dinero. Y creo que igual la universidad tiene como misión que los alumnos que se estén formando tengan una visión más crítica de la sociedad en la que están. Y este curso llega un poco a romper esas barreras que, no sé, tuvimos en plan común y acercarnos, acercarnos con las personas con las que vamos a trabajar el día de mañana. Romper esas barreras y encontrar un fin en lo que sea que hagamos, ya sea emprendimientos de índole social. Emprendimientos de índole social es muy grande, porque algo social puede ser, no sé, un emprendimiento que se va a crear con materias locales y se va a ayudar a los agricultores de una determinada zona. Eso ya tiene un impacto súper positivo en la comunidad con la que se está trabajando. Entonces, no solo quedarnos como social y relacionarlo a instituciones específicas o que están relacionadas o a cargo del Estado, sino también a las comunidades en las que las personas se desarrollan día a día. Bueno, yo quiero decir que para hacer un emprendimiento social hay varias opciones también en que ustedes pueden optar. Pueden convertirse en una empresa privada, pueden ser una empresa sin fines de lucro, no ONG. Y en cualquiera de las dos opciones van a tener la facilidad de poder conseguir ingresos. Solamente que acá varía en cómo yo me voy a enfocar, en qué modelo de negocio estoy pensando para poder mantener ese proyecto con vida, ¿no es cierto? Nosotros, como la radio, somos la radio para los emprendedores, el crecimiento personal. Y estoy muy contento de que estén jóvenes como ustedes aquí, porque eso habla de que el público objetivo que nosotros queríamos que nos escucharan, lo está haciendo. Y eso es importante. Nosotros también hacemos nuestra pega de responsabilidad social, ¿no es cierto? También somos un emprendimiento social, somos un medio de comunicación, pero también basado en lo social. Porque queremos, como dices tú, dar a conocer temas que no se ponen mucho en el tapete. Y la idea es poder hablar y también que las empresas tengan opciones, ¿no es cierto? De poder contar cómo lo hicieron, qué es lo que están haciendo. Ustedes también, ¿no es cierto? Distintos movimientos que existen, que están haciendo cosas. Que eso es lo importante al fin y al cabo, ¿no es cierto? O sea, claramente, sí, esto es una herramienta muy potente para, no sé, romper esas barreras. Y mucho más, o sea, creo yo que vale mucho más este tipo de emprendimiento social al final, como ayudar a surgir a alguien que tiene un emprendimiento chico o proyectos sociales que son chicos. Porque pasa mucho hoy en día que los proyectos sociales que hay y que son muy grandes son una empresa haciendo un emprendimiento social por el lado o una fundación por el lado, muchas veces solo para reducir impuestos, no sé, que no es que no ayuden o no tengan el impacto que tengan que tener, pero es distinto el enfoque. ¿Ya ustedes conocen un poco el rubro? ¿Cómo se mueve? No, muy poco. Esta es como la primera, o yo por lo menos estoy hablando desde mi experiencia, no sé, quizá el resto de mi comunidad si está escuchando, no se sienta ofendido si es que hay alguien que sí sabe. Muy poco. Yo había trabajado antes con distintas instituciones como PETO y algunas fundaciones que se encargaban de hacer comedores sociales, pero creo que esta es como la primera vez que nos sumergimos completamente en el diseño de los proyectos y que va eso desde diseñar la actividad que se va a hacer hasta conseguir la plata para comprar los materiales. Entonces, siento que es una experiencia nueva. Me gustaría que quizás todas las personas que van a ingeniería, por ejemplo, no solo industrial, todos deberían pasar por algo así porque a veces perdemos un poco el foco de que nuestra carrera es para las personas. Da igual en qué ámbito uno se desarrolle, una persona que se va a encargar de construir un edificio, en ese edificio van a vivir personas. Entonces, tener un poco ese contacto que a veces se pierde hace que las cosas funcionen mejor, que uno sea más realista, que también sea más empático. Tristemente, o para bien, no sé, dependiendo de la perspectiva, nosotros igual pertenecemos a un grupo como privilegiado dentro de la sociedad, entonces, es bueno tener este tipo de instancias para poder aprovecharnos un poco de eso y sacarle el jugo, como a que tenemos profes bacanes, a que, no sé, hay buenos contactos, a que podemos movilizar personas. Como que uno a veces no se da cuenta el poder que tiene de movilizar personas. Y esto no solo aplica como para nosotros, yo creo que todas las personas tienen la capacidad de hacerlo. Pero aprovechar la instancia en la que está ha sido súper importante y creo que quizá en todos estos planes de estudio debería haber algo que los empuje a movilizar personas. Porque al final de cuentas nos vamos a dedicar a eso. Así que... ¿Cómo ha sido para ustedes el tema de los contactos para avanzar en su emprendimiento? Difícil. Muy difícil. ¿Sí? ¿No ha sido tan fácil? No, porque como te contaba, somos los mechanes de la especialidad, entonces... Claro, se están haciendo recién conocidos, ¿no es cierto? Pero muy bien. Pero siento que pese a todas las dificultades, por ejemplo, las redes sociales han sido algo que nos ha servido mucho. Instagram, por ejemplo. Así que, si están escuchando, síganos, arroba comunidad y en Bajo Huellas. Por ahí subimos toda la información y es un súper buen medio como para difundir los proyectos y las actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, tuvimos una clase de twerk hace poquito. Y por Instagram conseguimos que las personas se inscribieran a la clase, pagaran la entrada y pudieran asistir. Ahora estamos subastando una camisa del Colo-Colo con firmas. Con todas las firmas del plantel. Así que, igual, si quieren dar alguna oferta por Instagram, está toda la información. ¿Eso a dónde lo hacen? ¿A través de Instagram, Facebook? A través de Instagram tenemos todo. Esa es su mayor plataforma de difusión en estos momentos. Claro. Sí. ¿Han pensado tener algún canal de YouTube? No. ¿No? La verdad, no. Que lo que nos pasó mucho fue que nosotros principalmente aspirábamos a ir a empresas y que las empresas nos dieran como... Los recursos o los materiales o todo lo que necesitábamos. Pero nos pasó mucho que rebotábamos mucho al llegar a la empresa. O sentían que los proyectos eran demasiado chicos. O que ya las empresas ya tenían su fundación, entonces no les convenía donarnos. Nos pasó mucho, de hecho. Me decepcionó un poco. Sí. Sí, es bien decepcionante la realidad en ese sentido. Hay poca cultura igual aquí en Chile. Sí, muy poca. De donar, de ayudar. No es como en Estados Unidos que es completamente distinto. ¿Cómo lo ven? Sí, sobre todo en el ámbito empresarial. Siempre se lucra mucho y también uno tiene que dar un poquito a cambio. Así que en ese sentido, después que las primeras semanas vimos que ya esa opción se iba a casi cerrar por completo. Decidimos empezar a utilizar otra alternativa. Como plataforma de redes sociales, Instagram, Facebook. Oye, ¿qué opinas con respecto a eso que te hayan dicho de que el emprendimiento es un poco chico? ¿Cómo lo harías tú que fuese más grande? Mira, ahí estamos viendo en pantalla su Instagram. ¿Qué opino sobre que no hayan dicho que es chico? O sea, yo entiendo que uno no puede partir de cero con un proyecto enorme. Y en parte el hecho de que no nos hayan dado los recursos o cosas así, dificultó mucho seguir con el proyecto, tratar de hacerlo más grande y cosas así. Pero la visión futura más grande. ¿Cuál es la misión de Comunidad Huellas? ¿Cuál es la visión de Comunidad Huellas? Uy, ¿qué somos? Es difícil igual, porque venimos como de muchas realidades distintas. Entonces, yo creo que la principal misión en este momento, que ha ido mutando durante todo el tiempo que llevamos juntos, en este momento es generar un impacto con las personas con las que vamos a trabajar. Que quizás a las personas que están escuchando, también como les pasó a nuestros posibles auspiciadores en un comienzo, encontraban que eran muy pequeños, pero para nosotros igual es grande, y lo tomamos como un desafío importante porque estamos trabajando con personas. Y creemos que el trabajar con un determinado grupo de personas, quizás aunque no sea una actividad como... como con bombos y petacas, fuego artificial y rayos láser, sí va a tener un impacto y ya con eso nos sentimos satisfechos. Entonces, estamos como orientados hacia generar un impacto en la vida de las personas con las que vamos a trabajar, que quizás pueden considerarse grupos reducidos y ahí habría que entrar como un poco a discutirlo. Pero ese es nuestro fin, como no importa que sea un grupo pequeño, queremos hacer bien las cosas, hacerlas bien desde un comienzo. Y si es un grupo pequeño, considerado como, pucha, para ti lo es, para nosotros es un desafío súper importante y le tomamos el peso como tal. Obviamente en el caso de crear las o relaciones con los niños del colegio, con los niños del Sename, la posibilidad de seguir está y felices de hacerlo, pero suena mucho más fácil de lo que es crear lazos con los niñitos, que estén dispuestos a trabajar con uno, porque muchas veces sus aspiraciones son pocas. Entonces, igual lleva un trabajo súper grande detrás, agrandar el proyecto al final. Sí, es un desafío muy importante el involucrarlo, involucrar a las personas con las que queremos trabajar, las cosas que queremos hacer para ellos. Aunque suene un poco extraño, quizás, el involucrar a la comunidad con la que se quiere trabajar en el proyecto, a veces no es tan fácil como parece. Y eso igual creo que es un desafío súper importante que hemos tenido que ir sorteando a través del semestre. ¿Qué es lo que tienen pensado para integrar a más voluntarios a Comunidad Huellas? No sé. Hoy ya están bien con los 18. O sea, yo siento que 18 vale un buen número. Sí, súper bueno. Así que... Por el momento creo que estamos trabajando bien así, no hemos aprendido a conocer. Pero, oye, a lo que hablo es que van a ir personas interesadas en querer ayudarlos, sobre todo en este momento, ahora que ya los están conociendo, lo van a hacer por Radio Lab. Oye, me gustaría ayudar, soy de la universidad. O sea, si quieren participar a alguien y llega así, yo encantada de recibirlo y que se involucre en el proyecto que más le guste. Puede haber gente que esté más interesada, incluso por el proyecto comunicacional. Quedan muchas implementaciones todavía. Gente se necesita. Sí, eso. Si quieren participar, como... Ahora, en este momento, sí se necesita gente. Por ejemplo, el sábado tenemos una implementación en el centro del Cename. A mí me encantaría que llegara alguien y nos dijera así como, yo quiero conocer esa realidad. Como, ¿puedo ir? ¿Puedo sumarme? ¿En qué puedo ayudar? Por ejemplo, en la página del crowdfunding, mucha gente nos escribió y nos dijo así como, cabrón, yo quiero ayudarlo, pero quiero saber como estas 10 lucas. ¿Van a ocupar para qué? Como para poner una baldosa, para hacer un campeonato. Crowdfunding. ¿A dónde hicieron crowdfunding? Está activo todavía, si quieren donar. Pero, vamos, pasa el dato. Ya, la página del crowdfunding es una página de Wix. Está igual en el Instagram. Está posteado, por si quieren buscar más información. La página del crowdfunding tiene como objetivo principal uno que conozcan nuestros proyectos. Está como toda la descripción de las actividades que se van a hacer y que nos contacten en caso de que quieran más información. Y otro que nos donen. Están los datos igual ahí de la cuenta. Es huellasuch.wixsite.com slash huellas. Por eso mejor la dejamos en el Instagram. Está el link ahí. Y felices si quieren aportar, donar, ¿sabes más del proyecto o ayudar? Igual tenemos planeado como hacer un newsletter como que vaya diciendo como qué es lo que vamos haciendo, a dónde está yendo la plata y todo. Claro. Muy bien. Transparentar lo más posible. Yo creo que ustedes van directo a transformarse, bueno, si el proyecto sigue que es lo que espero, porque por eso estoy confiando este espacio a ustedes, porque les tengo bastante fe. Ya conocí a otros personajes de Comunidad Huellas, chicos con mucho ímpetu igual que ustedes, con muchas ganas de hacer cosas. Creo que tienen un buen equipo. Sigan adelante. No se desorienten. De hecho, todo lo contrario. Traten de unirse para enfocarse aún más en lo que quieran hacer. Traten de encauzar el camino para que vayan todos remando para el mismo lado y para que todos puedan hablar lo mismo también. Entonces, eso es mi consejo. Les quiero dar las gracias a ustedes por haber venido. Les quiero también dar todas las buenas vibras para que esto siga. Ojalá. Que se una más gente. De que se transformen en una fundación. Ojalá pronto. Atrévanse. Atrévanse a armar empresas. Háganlo. Porque así también van a tener más facilidades para obtener otras cosas. Claro. Por último, les quiero pedir que puedan dar un saludo, que puedan decir a dónde los comunican, etcétera. Y ya para ir despidiendo el programa. Bueno. Un saludo. Qué extraño. Un saludo a mi mamá. No, nada. Que nos pueden contactar a través de Instagram. También tenemos un correo Gmail, que es Huellas.uch ArrobaGmail.com Respondemos todas las dudas. Hay gente que está dedicada exclusivamente a las redes sociales. Nada. Invitarlos quizás a que conozcan nuestro proyecto, a que no sé, participen de la subasta de la camisa, etcétera. Pero más que eso, a invitarlos a utilizar las herramientas que tienen, que estoy segura que todas las personas que están escuchando la radio las poseen y por eso se interesan en este tipo de temas. Y a explotarlas. Creo que todos tenemos mucho potencial para hacerlo. Hoy en día existen muchas formas distintas de explotar nuestras capacidades. Así que a buscar las herramientas. Estamos en un mundo hiperconectado. Existen tutoriales en YouTube para hacer cosas. Hablando del mundo hiperconectado, tenemos un saludo de Jovín Cruz. Dice, saludos desde Perú. Lindo programa. Desde Perú. Guau. Guau. Cuánto alcance. Claro. Algo muy valioso. Esto es muy valioso y darle las gracias nuevamente por haber brindado el espacio para poder dar a conocer lo que estamos haciendo. Sí. Por siempre haber estado abiertos a escucharnos. Claro. Y aconsejarnos también. Eso se agradece mucho. Sobre todo en un proceso de aprendizaje tan grande como el que estamos llevando a cabo. Bueno, chicos, chicas, vamos cerrando entonces el programa. Mucho ánimo para lo que se viene y no flaquear porque es duro hacer cosas, actividades, a veces cuando también faltan las lucas y todo. Pero no se desmotiven porque tienen que, por eso, convicción. Convicción. Siempre tienen que tener alguna motivación aunque sea distinta cada día pero para poder seguir avanzando en su proyecto. Los felicito. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando www.radio.chile.cl por Facebook Live y nada, nos vemos el próximo martes en Lo Comprendedor. Ah, y quiero recordar, ah, ya, quiero decir algo, voy a pasar el dato. Hoy día está más jueves, mañana viernes se viene un programa nuevo en la radio que lo voy a hacer Juan, uy, se me olvidó el nombre por un segundo, Gómez, Gómez, José Gómez. Uy, perdón José, me va a matar José. José Gómez, mañana voy a tener un programa con José Gómez, el programa se llama Futurólogos, un paso adelante, va a ser una apuesta completamente nueva a la programación normal que tiene Radio Lab Chile, así que vamos a tener también un proyecto tecnológico del área de la salud, también súper interesante, otra área muy importante, y esperamos que ese programa sea también parte fundamental de la programación de Radio Lab Chile. Así que eso, paso al ratito, a las 11 de la mañana vamos a estar con ese programa y eso, nos vemos, chau chau. Conéctate con nosotros a través de redes sociales, búscanos como Radio Lab Chile. Gracias por ver el video.